Perfecto, ya está grabando. Muy bien, lo que vamos a ver hoy día consiste en tres cosas fundamentalmente. Vamos a ver un poco acerca del concepto de ciclo sísmico, las leyes empíricas, que los van a tener que utilizar en su tarea, y vamos a ver ondas sísmicas, las ondas P, ondas S, Riley, Glob. Y no creo que termine de ver todo lo de ondas sísmicas, pero va a ser suficiente. Y aparte también, no sé si notaron, pero ya subieron la tarea. Así que vamos a hablar de eso al final de la clase, un poquito que sea. Bueno, ¿qué es esto del ciclo sísmico? El ciclo sísmico es una forma en la que podemos describir cómo es el proceso de acumulación y liberación de energía que rodea un terremoto. Es un ciclo que comprende cuatro etapas, fundamentalmente, donde parte con el sismo, propiamente tal, que es la etapa más corta. Luego del sismo viene lo que se llama el periodo post-sísmico, que es un reacomodo de las placas, producto de que, imagínense, se genera una ruptura. Esta ruptura remueve toda una zona de contacto, es decir, hay un deslizamiento en el interior de la Tierra, en las placas, en la falla. Pero el terremoto no logra liberar toda esa energía, sino que perturba toda esa zona, por todo el esfuerzo y estrés que se libera. Entonces tiene que haber un periodo de relajación, en donde toda la roca y todo lo que se movió tiene que volver a un punto de equilibrio. Todo ese proceso genera más simicidad, lo que se conoce como las réplicas. Las réplicas son sismos que ocurren en la zona en donde anteriormente ocurrió el terremoto principal. Y luego, posterior a que ya se generó este reacomodo, empieza un nuevo periodo que se llama intersísmico. Bueno, el de las réplicas es el post-sísmico. Luego viene uno que se llama intersísmico, que es donde vuelve a acumularse los esfuerzos para volver a iniciar de nuevo. Entonces, decimos que el ciclo sísmico no necesariamente implica una periodicidad de los terremotos. No necesariamente implica que cada ocho años exactos va a ocurrir un terremoto en tal zona. Pero nos da una estimación aproximada de cuánta energía tiene que acumularse en cada zona, cuánto esfuerzo se acumula para que se genere un terremoto. Entonces, estas cuatro etapas para identificar el ciclo sísmico son el periodo presísmico, que consiste en el aumento de lo que se llaman precursores generadores del terremoto principal. Un precursor es un sismo que es relativamente chico, puede ser grande, pero que nunca va a ser más grande que el terremoto principal, y le antecede, y está completamente relacionado. ¿Y por qué uno dice que está completamente relacionado con el terremoto principal? Porque ocurre la misma zona de contacto, la misma zona que después se va a romper. O sea, es una zona... Cuando ustedes le hablan de un sismo, ustedes no tienen que pensar en un punto. Por lo general, cuando escuchan en la tele, se escucha mucho de que el epicentro fue en tal lado, el hipocentro fue en tal otro, y eso es un punto. Pero los terremotos no son un punto, son una superficie, una superficie completa que se mueve. O sea, cuando yo hago este movimiento de dislocación entre mis dos manos, mis dos palmas, lo que estoy haciendo es movimiento relativo entre las dos palmas completamente. Los terremotos son eso. Y cuando tenemos precursores o réplicas, son sismos que ocurren en esta misma zona de contacto que se va a desacoplar completamente y va a generar el terremoto en sí. Bueno, el período presísmico ocurre en estos precursores. No siempre. Esto es bien relativo, pero es donde se ven estos precursores y también existe un aumento en lo que se llama la presión de poro de las grietas y fallas que hay en la zona de ruptura. Es decir, aumenta la concentración de fluidos en esta zona. Y como aumenta la concentración de fluidos, se vuelve más inestable. O sea, es completamente distinto cómo es el comportamiento de una roca cuando tiene fluidos que se meten por las grietas a cuando no. Se vuelve mucho más inestable. Es como ustedes, imagínense, tienen un castillo de arena en la playa y llega una ola y lo bota. En realidad, ustedes pueden ver cómo se empieza a deshacer el castillo de arena. Eso es porque tiene agua dentro de las partículas de arena, lo que hace que aumente la inestabilidad. O sea, el periodo presísmico es muy importante de estudiar, porque si es que alguna vez se lograsen predecir los terremotos, seguramente las respuestas de cómo se hace están aquí, en entender bien qué es lo que ocurre en el periodo presísmico. Luego del periodo presísmico viene el terremoto previamente tal, que es el cosísmico, que es muy corto, dura segundos a minutos, y es donde se libera la mayor parte de los esfuerzos que fueron acumulados durante decenas de años, a cientos de años, en una determinada zona. El terremoto previamente tal. Luego del terremoto del cosísmico viene lo que se llama periodo postsísmico, que ya les expliqué que son las réplicas. O sea, nosotros tenemos, ya después del terremoto, toda la zona de ruptura está completamente perturbada, porque el movimiento lo que hace es generar una inestabilidad enorme en la zona. Piensen que toda la roca está agrietada. Entonces van a haber rocas que van a estar en una posición muy inestable, por lo tanto van a ceder, van a moverse, se van a reacomodar las rocas, hasta que ya no haya nada más que reacomodar, y se dice que terminó el periodo postsísmico, que es donde se termina de liberar todo el esfuerzo que quedaba por ser liberado anteriormente. Y luego de que ya ocurre eso, viene el intersísmico, que es que vuelve a recumularse energía, hasta volver a reiniciar de nuevo, que es el periodo más largo, que puede durar, dependiendo de la magnitud del terremoto, algunos pocos años, decenas de años, hasta cientos de años. Y lo que sucede es más o menos lo siguiente, es que este diagrama chiquitito que les estoy mostrando aquí, representa cómo es la zona de contacto en una subducción, aproximadamente. Si es que nosotros pudiéramos hacer un corte y ver cómo es el contacto, lo primero que nos fijaríamos es que es muy irregular. Hay mucha presencia de rocas, hay agua que se va filtrando, producto de que está la fosa cerca de ahí. Bueno, el agua no se filtra tanto, está en abajo, pero llega hasta cierto punto. También hay arena que se va introduciendo. Todo el agua de los ríos, en el caso de cualquier subducción, por ejemplo, en el caso de Chile, todo el agua de los ríos transporta sedimento. Esos sedimentos van al mar y se depositan en la fosa. Y posteriormente a haberse depositado, se empiezan a ser subductados. Y al ser subductados, eso genera condiciones físicas especiales, que son distintas a una zona, por ejemplo, que no tenga esas concentraciones de sedimentos. Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos el norte de Chile versus el sur de Chile, de que los tipos de terremotos son distintos. ¿Por qué? Porque en parte, esto es una teoría, se piensa de que la cantidad o concentración de sedimentos es distinta y eso cambia todo. Cambia la concentración de agua que hay dentro, la presión de polo, cambia todo. Bueno, el asunto es de que, si es que fuese completamente uniforme esta zona, uno esperaría de que la cantidad de esfuerzo necesario para generar un terremoto sería regular. Aumentaría, aumentaría, aumentaría hasta llegar a un valor máximo y luego cedería el terremoto. Luego seguiría aumentando, aumentando, llegaría a un valor máximo el terremoto. Y vuelve a bajar la tensión. Pero la realidad es que lo que ocurre es más o menos como la segunda lámina. Aumenta el esfuerzo, se libera, aumenta, se libera, pero en valores que no son muy regulares. Y por toda esta complejidad que está introducida dentro de la... Piensen que hasta incluso islas son subductadas. O sea, es muy complejo lo que pasa aquí dentro en la zona de contacto. El diagrama de aquí abajito, lo que les está mostrando, es una representación un poco más realista de cómo es la acumulación y liberación de estrés entre dos terremotos grandes. Primero tenemos el terremoto principal, el primer sismo, que es cosísmico. Luego, de este evento que puede ocurrir en unos pocos segundos o unos cuantos minutos, llega el post sísmico, que es la liberación del último tramo de esfuerzo, de estrés que está acumulado, que tarda un poquito más. Cuando termina vuelve a haber reacumulación de esfuerzo hasta llegar al ciclo nuevamente. Pero en la vida real, esta reacumulación de esfuerzo no es completamente lineal, sino que tiene sobresaltos. Porque si es que uno tuviese... Si es que uno pone suposiciones en el suelo como que es elástico y homogéneo e isotrópico, uno esperaría que la acumulación de esfuerzo tuviese esa forma lineal. Pero producto de que no es así, hay veces de que se genera liberación de esfuerzo entre medio, de estas zonas que dice asísmico, que no necesariamente generan terremotos. Es lo que se... Perdón, no generan ondas sísmicas. Es lo que se llama los slow earthquakes, que son terremotos, son dislocaciones, pero que son lentas. Y al ser lentas, tienen la gracia de que, bueno, primero, liberan esfuerzo. Lo que es bueno, porque evita que se concentre mucha atención en una zona. Y segundo, al hacerlo de forma lenta, no necesariamente permite que se liberen ondas sísmicas, por lo que no son fácilmente detectables y se necesitan estrategias bien particulares para hacerlo. No se suelen detectar con sismogramas, sino que con GPS, por deformación del suelo. Bueno, y esta última lámina que tenemos aquí, más a la derecha, lo que muestra es justamente el proceso de acumulación de tensión en la subducción y posterior liberación en el momento del evento cosísmico. Ocurren varias cosas, como esta deformación, que se ve muy exagerada en las láminas, de cómo se genera primero un levantamiento producto del esfuerzo cuando está trabado la zona de contacto y una posterior liberación. Se genera un hundimiento y un levantamiento cerca de la costa. Esto pasa, pero no se puede observar a simple vista, porque son cosas de centímetros. Y lo sabemos porque, o sea, se ha podido demostrar gracias a los GPS todo este trabajo. Bueno, laguna sísmica. ¿Qué es una laguna sísmica? Las lagunas sísmicas son una brecha, una zona en todo el margen donde se generan terremotos, pero que, a pesar de que históricamente se han visto una recurrencia determinada de ciertos sismos, llega a un punto donde dejan de haber y no se sabe bien por qué. Pero uno deja de tener uno deja de tener sismicidad en esa zona. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? ¿Que acaso ya no van a haber terremotos nunca más? Probablemente no. Probablemente es que está trabada y hay algo que está trabando esa zona y que probablemente pueda ser liberada toda esa tensión y eso puede ser peligroso porque puede liberarla bruscamente. En el caso de Chile hay dos lagunas sísmicas importantes que se han detectado. Una es la brecha de Iquique o brecha del Norte Grande que se encuentra entre el sur del Perú y la ciudad de Tocopilla que hasta como por ahí por el año 2003 o 2014 había sido bien comentada en la prensa porque se decía que no había habido un terremoto grande desde 1877. Había mucha energía acumulada en esa zona y no pasó nada hasta el terremoto de Iquique del 2014 que se liberó se piensa que aproximadamente un tercio de toda la tensión que se encuentra acumulada en esa zona norte. O sea, todavía existe mucha tensión que tiene mucha energía que tiene que liberarse por el terremoto. Lo que sucede bueno, y también está la brecha del Norte Chico que está entre Copiapoy y el norte de Valparaíso que no existe actividad sísmica de 1922. No es que no haya actividad sísmica si hay pero es que los sismos que hay son chiquititos no son muy grandes. Aquí en este mapa que tenemos más a la derecha lo que vemos es una nube de puntos que representa la distribución de los sismos en Chile. En realidad esto es como un mapa 3D no se nota bien pero estos colores representan profundidad. Estos sismos ocurren en el contacto de la subducción y mientras más profundo también estamos yendo más hacia el este porque el contacto si ustedes lo proyectan va a ser cada vez más hacia el este. Lo que se observa es que al norte de Antofagasta hay una gran concentración de sismicidad que llega bien profundo pero se está sin interrumpir un poco más al sur y vuelve a ser retomada ya más al sur de la Serena incluso. Esto es una laguna sísmica. Es una zona donde por alguna razón no hay sismicidad y eso es raro. Es raro que no haya sismicidad en una zona. Una cosa bueno eso mismo que les estaba hablando yo de los sedimentos que llegan a la fosa se piensa que en parte eso puede también tener que ver con las lagunas sísmicas porque en la zona centro y centro-sur de Chile no se han detectado y la recurrencia de sismos es mucho más periódica entre comillas y bueno se piensa que bueno primero hay una mayor concentración de sedimentos ya en el centro o centro-sur del país y más al norte como no pues se piensa que eso también puede tener que ver con estas estos estos la la el hecho que esté más trabado el contacto bueno pasando algo a un poquito distinto pero que igual es importante las leyes empíricas en sismología existen dos leyes empíricas una ley empírica es una ley física que se obtiene a partir de una observación o muchas observaciones las cuales las podemos explicar con una un modelo matemático que se ajuste a esas observaciones la ley de Mori la ley Gutenberg-Richter la ley de Mori es una ley que relaciona la frecuencia de réplicas que hay después de un terremoto con el tiempo como estas se distribuyen y la ley de Gutenberg-Richter me relaciona la frecuencia de terremotos con respecto a la magnitud o sea cuántos terremotos en una zona determinada pueden haber una magnitud tanto terremotos magnitud 6 terremotos magnitud 8 son leyes empíricas porque están hechas fáciles observaciones la ley de Mori lo que nos dice es que luego de un terremoto grande nosotros sabemos que van a venir réplicas pero la distribución de esas réplicas en el tiempo no es azarosa por lo general sigue un patrón que es muy claro en donde tenemos una enorme cantidad de réplicas en un tiempo cercano al terremoto y estas empiezan a disminuir rápidamente con el tiempo y pueden ser representadas por esta expresión matemática donde tenemos N de T como el número de réplicas igual a K partido por C más T donde K y C son parámetros que uno puede ajustar a los datos y que representa una amplitud que está directamente relacionada con el número de réplicas y N es un parámetro temporal de compensación que bueno lo que hace es correrme la curva pero en el fondo la gracia de esto es eso de que representa cómo se distribuyen las réplicas y se observa siempre esto independiente del terremoto que ustedes tengan siempre cuando ustedes observen las réplicas van a tener este comportamiento por eso es una ley y está también la ley de Gutenberg-Richter la ley de Gutenberg-Richter como yo les decía lo que me trata de representar es cómo se distribuyen los terremotos por su magnitud si yo tengo un terremoto por ejemplo si yo estudio el centro sur de Chile desde 1960 hasta ahora voy a observar que en 1960 hubo un terremoto magnitud 9.5 ¿cuántos terremotos mayores a 9 hay? 1 ¿cuántos terremotos mayores a 8 hay? o sea entre 8 y 9 bueno no sé 8, 10, 15 tal vez no sé habría que contarlo ¿cuántos terremotos entre 7 y 8 se han detectado en ese tiempo en esa zona? no sé 40 ¿entre 6 y 7? no sé 1000 y así la cosa es que si nosotros ordenamos la recurrencia de terremotos con su magnitud también tienen una ley que se puede representar matemáticamente como esta ecuación de la recta en escala logarítmica en donde tenemos que el número de terremotos acumulados con respecto a la magnitud es igual a una constante A menos B multiplicado por la magnitud del terremoto A y B son constantes a determinar hay varias formas de hacerlo una de ellas es hacerlo al ojo al tener los datos que como tenemos esta curva tenemos esta nube de puntos que está en escala logarítmica y esta recta es la del modelo que está aquí con el logaritmo podemos calcular el A y el B al ojo o también podemos usar una regresión lineal como mínimo cuadrado hay varias estrategias para hacer eso pero en el fondo lo que nos dice es eso de que en una zona determinada siempre vas a tener muy pocos terremotos de gran magnitud y vas a tener muchos terremotos de poca magnitud pero aquí pasa algo interesante cuando tenemos una magnitud inferior a 4 en este caso le llamamos MC como que los puntitos rojos se empiezan a alejar de la recta negra ¿por qué creen que pasa eso? ¿qué es lo que está pasando? bueno yo les adelanto de que la razón por la que el modelo esta ley ya deja de parecerse a la realidad tiene que ver con cómo se toman los datos para un terremoto no es fácil medir un terremoto de magnitud chiquitita un terremoto de magnitud 2 de magnitud 3 es muy difícil de observar ¿por qué? y deben ocurrir siempre probablemente son los que más ocurren todo el tiempo ¿pero por qué son tan difíciles de observar? porque los sismogramas que son los sismógrafos que es el aparato que mide y registra los sismogramas están asociados siempre a un valor de ruido ambiental y ese valor de ruido por lo general está generado por todas las cosas ambientales que generan ondas sísmicas por ejemplo el oleaje los automóviles la gente que camina los árboles también generan ondas sísmicas porque el movimiento el viento mueve los árboles y estos a la vez mueven el suelo todo eso es el ruido sísmico y llega un punto donde estos terremotos son tan chiquititos que ya la amplitud cuando lo registra el sismograma está bajo ese ruido entonces es muy difícil poder filtrarlo y ver qué es lo que está pasando ahí esas son las razones por las que no se ajusta y se habla de una magnitud MC una magnitud de corte esto que les acabo de explicar es importante porque está dentro de la tarea de lo que van a tener que hacer ¿alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta aquí? acerca de ¿Camilo? de ahí te río ah ah ya pensé que eso era como levantar la mano bueno si no hay preguntas voy a seguir pero si tiene alguna pregunta después me lo dicen no hay ningún problema ondas sísmicas ¿qué hora es? las lo que tenemos aquí en este dibujito es un sismograma van a tener que familiarizarse con él porque van a ver muchas durante el curso los sismogramas representan o sea representan las ondas sísmicas en el tiempo ven como es el movimiento del suelo con respecto a un eje temporal y cuando los sismogramas registran un terremoto siempre tienen esta forma en donde primero llega un pulso chiquitito y después le sigue un pulso más grande y en ambos casos después de cada pulso hay un decaimiento el pulso grande empieza a decaer hasta que vuelve a esta cuestión que es esta cosa negra fea que hay alrededor de toda la curva el ruido que se genera por los árboles por las olas por todo lo que les dije yo que siempre está intrínseco a todos los instrumentos pero las señales sísmicas siempre son iguales tienen estas dos ondas principales y luego le siguen otras otras ondas más pero por lo general siempre tienen esta forma no solo los terremotos generan ondas sísmicas por ejemplo las explosiones nucleares las explosiones atómicas generan ondas sísmicas hace poco esa explosión que hubo en Bebirut en Medio Oriente en una en la costa generó ondas sísmicas pero generan solamente esta primera onda no generan este patrón de dos ondas que sigue una chica y después una grande ¿por qué? porque la génesis y cómo se formaron fueron distintas en el caso de las ondas sísmicas nosotros tenemos lo que se llama una dislocación que es el movimiento relativo entre dos superficies que están están acopladas y luego se desacoplan bruscamente las explosiones tienen otras características distintas que no las vamos a estudiar mucho pero es bueno que sepan que existen diferencias bueno existen dos tipos de ondas sísmicas principales las ondas de cuerpo y las ondas superficiales las ondas de cuerpo son ondas que se propagan por todo el volumen de la tierra independiente de donde estén siempre se van a sentir si ustedes pudiesen tener un instrumento en el centro de la tierra podrían medir ondas de cuerpo si tuviesen un instrumento en cualquier parte lo podrían hacer y las ondas superficiales como su nombre la dice solamente se pueden percibir en la superficie eso quiere decir de que si es que ustedes imaginariamente con un artefacto matemático diseñaran un espacio infinito donde el suelo tuviese características como la corteza es decir es un material elástico como una goma igual que una goma pero fue un infinito solamente se registrarían por el movimiento solamente viajarían ondas P y ondas S pero si es que a ese espacio infinito nosotros lo cortamos por la mitad la mitad del infinito y hacemos un semiespacio en donde tenemos un vacío y un borde y bajo ese borde tenemos este espacio este semiespacio que le llamamos elástico van a aparecer ondas superficiales por la interacción entre las ondas de cuerpo las P y las S con esta superficie libre entonces ¿qué características tienen cada una? las ondas P se llaman así porque son ondas primarias son más rápidas que las S por lo que llegan antes por eso son primarias generan un movimiento longitudinal ya que se mueven las partículas que son que sienten el movimiento o sea que sienten las ondas P tienen un movimiento que es paralelo con la propagación de la energía es decir si es que la energía se propaga hacia la derecha como mi plumón las ondas P comprimen el material y lo dilatan en esa misma dirección con presión dilatación con presión dilatación en la misma dirección de propagación de la onda ese movimiento de compresión dilatación tiene la peculiaridad que puede propagarse los tres estados de la materia porque los tres estados se pueden comprimir y dilatar bueno a uno le dicen cuando el chico que los sólidos no pero la realidad es que sí los sólidos sí se pueden comprimir y dilatar a una cantidad mínima pero se puede y de hecho todos los terremotos tienen como las ondas P se pueden propagar justamente por esa compresión y dilatación también pueden hacerlo en el agua y también lo pueden hacer en el aire de hecho cuando se escucha un ruido subterráneo extraño cuando hay un terremoto grande si ustedes han vivido un terremoto grande ese ruido subterráneo extraño es justamente producto de que son las ondas ondas P que están viajando en el aire eso es muy interesante la velocidad de las ondas P está dada por esta expresión matemática alfa igual a la raíz cuadrada de estos dos parámetros que se llaman los parámetros de la M partido por la densidad del material los parámetros de la M están asociados con las características mecánicas del material ustedes ven el toman el ramo después de simología teórica van a entender muy bien esto porque estas ecuaciones de velocidad y de energía y todo salen de deducciones matemáticas y K es un módulo de incomprensibilidad bueno suele tener amplitudes inferiores a las amplitudes de las ondas S las ondas P son más chiquititas ahora aquí tienen cómo se propaga una onda P aquí en rojo tenemos la dirección de propagación de la onda tenemos aquí la onda propagándose y este cuadrito negro nos siente cómo es comprimido y dilatado por una onda P la onda S las ondas S son secundarias por eso S y siempre le siguen a la onda P generan un movimiento transversal a la propagación del frente de ondas es decir de nuevo el frente de ondas se propaga hacia la derecha hacia mi derecha como lo estoy haciendo ahora las ondas S se van a propagar se van a van a mover las partículas de forma perpendicular a esa propagación se van a hacer de esta manera tienen la peculiaridad de que la diferencia de la P se propagan por dos ejes ortogonales estos tres las ondas o sea estos dos las ondas P y las ondas S se propagan en ejes ortogonales la onda S se propaga en un plano que si lo dividimos en sus ejes ortogonales lo podemos dividir en una onda llamada onda SH y una onda SB una peculiaridad de las ondas S es que no se pueden propagar ni en líquidos ni en gases ¿por qué? porque este movimiento ortogonal a la propagación perpendicular a la propagación es un movimiento de sisalle y los sisalle recuerden ustedes de mecánica de fluidos que los esfuerzos de corte o de sisalle no se pueden propagar por los líquidos o los gases mucho menos porque ustedes hacen un esfuerzo de corte cortan con un cuchillo el agua van a perturbar el agua pero no van a poder propagar ese corte por el agua sino que es una deformación que va a tender a volver al equilibrio unos pocos segundos después eso es lo que pasa con las ondas S cuando llegan a un líquido a un gas se detienen porque inmediatamente la energía que está ahí no se puede seguir propagando por ese medio al menos no como una onda S ahora bien las ondas S se propagan bueno ya lo dije se propagan por el plano y la velocidad de onda S se puede representar como la raíz de mu por ro mu es este parámetro de la me ya les dije que depende del material y ro es la densidad si juntamos las ecuaciones de la onda P y la onda S podemos ver que la onda que el alfa que es la velocidad de onda P es igual a la raíz de 3 veces la velocidad de la onda S que es beta por lo que la velocidad de onda P es mayor a la velocidad de onda S primera cosa segunda cosa este diagrama que está aquí a mano derecha lo que representa es cómo varía ¿aló? disculpa perdón se me activó el audio no te preocupes si es que nosotros variamos la profundidad y vemos cómo se comporta la variación de la velocidad de ambas ondas P y S con la profundidad vemos que hay estas sufren cambios bien interesantes a ver este es un diagrama que fue primero efectuado por Jeffries en 1970 y no alcanzo a leer ahí bueno y Hart en 1977 1939 y 1977 en donde lo que hicieron fue a partir de sismogramas que registraban ondas sísmicas pudieron reconstruir cuál era la velocidad de las ondas P y las ondas S al interior de la Tierra y qué es lo que observaron que las ondas P bueno primero que son más rápidas que las ondas S y si es que vamos variando en profundidad vemos que las ondas P y S empiezan a aumentar su velocidad hasta que casi llegan a los 3000 kilómetros de profundidad luego de esa profundidad ocurre algo de que hay una discontinuidad en ambos casos la velocidad onda P baja mucho y la onda S se hace cero luego de eso la velocidad onda P empieza a aumentar nuevo con la profundidad pero la onda S sigue siendo cero hasta que llegamos a superior a los 5 kilómetros de profundidad y es a esta profundidad donde vuelve a haber la velocidad la onda S vuelve a tener una velocidad distinta de cero y es de más o menos constante lo mismo para la onda P ¿qué es lo que se dieron cuenta estos caballeros? de que entre los 3000 kilómetros aproximadamente y los 5000 había una zona donde el material era líquido porque las ondas S no se estaban propagando en esa zona lo que significa de que bueno toda esta zona era líquida y la que le seguía más profunda tenía una característica de densidad o de material distinto a las que habían hasta los 3000 kilómetros y es con esto de que se llegó a la teoría de que en el interior de la tierra tenemos el manto luego tenemos un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido a partir de las ondas sísmicas eso es muy muy importante y muy interesante tengo una pregunta dime ¿cómo llegan a medir la velocidad a esas profundidades? eso es una muy buena pregunta y eso es prácticamente toda la sismología no se puede hacer directamente por supuesto porque no hay nadie que llegue hasta el interior de la tierra hasta los 1000 kilómetros eso es imposible se hace con los sismogramas los sismogramas detectan registran las ondas sísmicas y están distribuidos por toda la tierra entonces al estar distribuidos por toda la tierra tú tienes un terremoto en una zona por ejemplo la falla de San Andrés en California y ese terremoto va a propagar ondas sísmicas por toda la tierra es decir todos los instrumentos que se encuentran rodeando la tierra van a detectar esas ondas sísmicas el momento el tiempo o la diferencia de tiempo en el que llegue la onda P con la onda S o los rebotes que hay al entremedio te da toda la información del interior de la tierra es lo que se llama un problema inverso porque tú puedes recuperar la forma de la tierra teniendo un mapa de en tal zona llegó la onda P en tal momento y la onda en tal otro en esta otra zona llegaron con este desfase ese desfase y esa información o sea con los sismogramas tú puedes tener información de los rebotes de las ondas al interior de la tierra y con eso se hacen modelos que por supuesto no te los voy a explicar aquí porque la verdad es que ni yo los tengo muy claros pero esos modelos tienen la gracia de que permiten explicar cómo es el interior de la tierra o sea mejor dicho permiten explicar por qué los sismogramas tienen esas formas y lo explican con este modelo que es muy simple y es por eso que bueno decimos que la tierra tampoco es plana porque podemos saber cuál es la estructura interna de la tierra a través de un modelo muy simple y que se corresponde totalmente con los datos y bueno esa es la forma en la que opera la ciencia tenemos un modelo que representa la realidad representa las observaciones y ese modelo puede cambiar hasta que o sea se mantiene hasta que haya un modelo que sea mejor que represente mejor las observaciones esto es lo mejor que tenemos en simología gracias de nada esto es una onda S es la dirección de propagación como ustedes ven es perpendicular a la propagación de la onda en sí es decir se propaga por el plano el plano ortogonal la dirección de propagación de la onda eso es lo que les quería comentar me voy a decir un poquito más rapidito estoy un poco atrasado este diagrama lo que representa es justamente lo que hemos hablado el catongo que está aquí es la dirección de propagación del frente de ondas del terremoto y en estos tres componentes ortogonales están las tres ondas que hemos visto las ondas P que son paralelas a la propagación y las ondas SH y las ondas SB que son perpendiculares eso es importante que se les quede claro porque cuando veamos sismogramas lo van a tener que tener presente para identificar cada uno de estos tipos de ondas ondas superficiales las ondas Riley y las ondas Low bueno ¿qué podemos decir? son causadas por la interacción entre las ondas de cuerpo y la superficie libre eso viene del nombre las ondas P y las ondas S cuando interactúan con la superficie libre y se suman se cancelan entre ellas mismas generan ondas superficiales esta esta suma de cancelaciones se llama interferencia con interferencia que se le llama constructiva la cual causa ondas que se propagan por la superficie estas ondas se propagan de forma paralela a la interfaz y su amplitud decae con la profundidad que son las características importantes de estas ondas las ondas Riley son causadas por la interferencia entre las ondas P y las ondas S B en la interfaz y las ondas LOP son causadas por la interferencia entre las ondas SH la interfaz y la presencia de una capa de baja velocidad ustedes se preguntarán ¿qué es eso de una capa de baja velocidad? las ondas viajan por el interior de la tierra pero viajan con distintas velocidades dependiendo del tipo de material o sea si es que cuando ustedes en física les hablaban de la velocidad de la luz y cómo tenía distintas velocidades y cambiaba de medio si es que se metía a un vidrio se metía al agua la velocidad de la luz cambia aquí es lo mismo la velocidad de las ondas sísmicas va a cambiar con respecto al medio en particular en particular como la tierra se estratifica en capas las capas tienen características especiales por ejemplo hay una capa que es una roca granítica hay otra capa que es una roca no sé puede ser sedimento hay otra que es arenista todas esas capas tienen distintas velocidades a las que se propagan la onda P y la onda S pero siempre con su proporción determinada lo que pasa con la onda slope es que tenemos una capa superior que tiene una velocidad más baja que la capa inferior que por lo general eso siempre pasa y lo que genera es estas ondas slope que son ondas SSH que se quedan pegadas en esa capa y se quedan atrapadas ahí las ondas railes son necesariamente generadas solo necesitan un semiespacio para existir no necesitan de esta capa de baja velocidad y las ondas slope si necesitan esa capa una pregunta que parece que me distraje un poco pero ¿qué son las ondas SH y SP? mira la onda S la onda P se propaga en una dirección de una en una sola dirección en un eje un eje de los ejes coordenados la onda S se propaga en dos ejes en el eje por ejemplo si es que en la onda P se propaga en el eje X la onda S se propaga en el eje Y y en el eje Z la onda SH y S B es simplemente descomponer la onda S en los dos en sus dos componentes que son linealmente independientes eso con respecto a esa misma pregunta al descomponerla en el mismo ejemplo que viste que se descompone en eje Y en eje Z ¿cuál iría en cada dirección? es relativo depende del observador porque piensa tú que tú vas a tener una estación sismológica instalada en un lugar pero esa estación sismológica va a recibir sismos que vienen de todas direcciones ¿verdad? entonces lo que se hace por lo generalmente los sismogramas tienen la capacidad de poder rotarse para detectar la mayor concentración de energía en cada uno de sus componentes los sismogramas tienen tres componentes una componente que inicialmente se habla de componente vertical norte y este pero tú puedes matemáticamente rotar esas componentes para tener la mayor concentración de energía por ejemplo de la onda P en una componente la mayor concentración de energía de la onda S B en una componente y la onda SH en la otra eso se puede hacer matemáticamente lo que lo que quiero decir es que es relativo a cada caso no es una dirección absoluta sino que siempre se tiene que rotar lo único que te tiene que importar es este dibujo de que tienes la dirección de propagación de la onda y siempre las tres ondas que hemos visto son ortogonales unas con otras independiente de cuál sea la dirección de propagación por lo general las ondas P siempre se sienten en la vertical siempre tú vas a sentir que subes y bajas y las ondas S-B y S-H se van a sentir más en la horizontal eso es la norma general por la geometría de las fallas pero inicialmente si es que tuviésemos una geometría de tierra completamente distinta tú te podrías esperar cualquier cosa no sé si eso responde a tu pregunta sí, gracias ok bueno sigamos como les decía matemáticamente se puede demostrar que la velocidad o sea, perdón que la energía de las ondas superficiales tiene un decaimiento con uno con respecto a la distancia eso es decir que si tenemos una distancia de 10 kilómetros con respecto al hipocentro y yo estoy a 10 kilómetros la energía va a decaer con uno uno partido por 10 kilómetros y la amplitud de las ondas sísmicas que viajen son directamente proporcionales a esa energía por lo que van a decaen con la raíz o sea son proporcionales a la raíz cuadrada de la energía por lo que si es que la energía decae como uno con respecto a R la amplitud va a decaer como uno con respecto a raíz de R para las ondas superficiales la demostración de eso es una deducción que es bien larga que si ustedes van a la simbología teórica lo van a ver con lujo de detalle pero por otro lado para el caso de las ondas de cuerpo ocurre otra cosa la energía decae con uno con respecto a R cuadrado y la amplitud que sigue la misma regla que antes decae con uno respecto a R por lo que si comparamos los dos tipos de ondas ondas superficiales con Lowe y Riley y ondas de cuerpo P y S vemos que las ondas de cuerpo decaen más rápido que las ondas Riley y Lowe o sea es decir las superficiales es decir que a mayor distancia se van atenuando antes lo que quiere decir que si tú estás a una distancia muy lejana de un terremoto las ondas superficiales se van a ver mucho más claras que las ondas de cuerpo eso es importante esto implica que bueno eso ya lo dije otra característica interesante de las ondas superficiales es que tienen unas frecuencias características que son mucho más bajas a las de las ondas de cuerpo mucho más bajas oscilan a más baja frecuencia y de hecho la frecuencia de oscilación de las ondas de cuerpo coincide en muchos casos con la frecuencia de resonancia de muchas construcciones humanas como por ejemplo edificios puentes casas y eso genera la destrucción porque una vez de que una casa el sismo encuentra cuál es la frecuencia de oscilación esta empieza o sea la frecuencia de resonancia esta se destruye por la oscilación entonces bueno parte del estudio de la ingeniería sísmica consiste en construir diseños de casas o puentes o lo que sea que no se exciten con las frecuencias de las ondas de cuerpo o sea ondas superficiales eso es muy importante en sismología y en ingeniería estudiar eso bueno con respecto a las ondas Riley las ondas Riley son como ya les dije la interacción entre las ondas P y las ondas SB en la superficie libre se caracterizan porque si es que nuevamente tenemos la dirección de propagación de nuestra onda nosotros si somos una partícula que se encuentra en la superficie o en cualquier parte de cerca de la superficie vamos a sentir que la onda nos tira hacia atrás y luego nos vuelve hacia arriba y nos deja donde mismo es lo que se llama un movimiento retrógrado elíptico porque tiene un movimiento de una elipse pero es hacia atrás con respecto al movimiento de propagación la gracia es que es exactamente el mismo tipo de movimiento que se observa en las ondas del mar cuando ustedes ven un botecito en el agua y lo va a agarrar una ola o ustedes están en la playa les va a pasar lo mismo va a llegar la ola y ustedes van a bajar porque lo va a tirar la ola y luego van a subir este es un movimiento retrógrado elíptico y también tiene la característica que como son superficiales va decayendo con la profundidad ese movimiento retrógrado cada vez es más chiquitito más chiquitito y matemáticamente podemos demostrar que bajo una profundidad de 0.19 es la longitud de onda de esta onda deja de ser retrógrado elíptico y se vuelve al revés se vuelve progrado elíptico y vuelve y sigue disminuyendo y sigue disminuyendo y cada vez hace infinitamente más chiquitito aquí tenemos la representación de como es una onda Riley como ustedes ven la mayor amplitud se observa en la superficie de este movimiento retrógrado elíptico que es igual a lo que pasa en las olas generadas por el viento en el mar y cada vez va disminuyendo más con la profundidad eso ondas slow creo que aquí había un dibujito y se fue no sé qué le pasó bueno son generadas por la interacción entre las ondas SH voy a mostrarles el dibujito porque me parece importante no sé por qué no está ahí un segundito chicos aquí está no sé qué le pasó a la otra cosa que no se le dibujito bueno son ondas generadas por una onda SH y la interacción con la superficie libre es decir viene la onda SH por acá abajo tiene una velocidad determinada que sería beta 2 llega al límite entre el semiespacio y esta capa que decimos que es de una velocidad más baja la onda sufre una refracción y cuando llega a la superficie libre la onda SH se refleja totalmente pero cuando vuelve a llegar al borde entre las dos capas vuelve a reflejarse de forma total sube y baja es lo que se llama que es una onda que quedó atrapada en una capa las ondas SH son justamente eso o sea perdón las ondas SH son justamente eso son ondas SH que quedan atrapadas dentro de estas capas empiezan a viajar entonces tienen la característica primero de que su velocidad de propagación es el 90% de la velocidad de la onda SH y eso a mi juicio de ver no es tan difícil de entender porque imagínense son ondas SH pero son ondas SH que viajan atrapadas suben y bajan suben y bajan y eso en trayectoria es una trayectoria más larga la que harían en línea recta y como tienen que recorrer media distancia en el mismo espacio por ese zigzag que hacen tiene una velocidad más lenta que la de las ondas SH además son ligeramente más rápidas que las ondas RAID eso con respecto a las ondas SH ahora déjenme volver a la presentación aquí y aquí tenemos el dibujito la razón por la que estoy usando esta presentación es porque aquí si se ve en la animación en el PDF no la onda se observa como el movimiento es nuevamente perpendicular a la dirección de propagación de la onda pero disminuye con la profundidad aquí se ven estas flechitas moradas como va disminuyendo con la profundidad y como tiene su máximo en la parte superficial tanto las LOB como las RAID son las ondas que destruyen todo en los terremotos no sé qué pasa aquí pero la onda LOB es como un serpenteo por así decirlo o no tanto sí justamente es un serpenteo mira la partícula que se encuentra aquí en moradito donde estaba mi mouse apuntando si tú estás en ese punto morado lo que vas a sentir es que te mueves hacia la derecha y hacia la izquierda con respecto a la dirección de propagación de la onda pero si es que tú fueras un minero que se encuentra más profundo en la tierra vas a sentir lo mismo pero con menor amplitud y si está más profundo lo mismo pero con menor amplitud sí es un serpenteo justamente gracias de nada bueno alguna duda de lo que les he explicado hasta ahora con respecto a ondas sísmicas bueno voy a asumir que se entendió pero insisto cualquier duda que les salga me interrumpen nomás y lo vemos entre todos ahora a partir de lo que hemos hablado de ondas sísmicas que es ondas P ondas S ondas Riley y ondas Lope lo primero que uno necesitaría saber es cómo identificarlas cada una en un sismograma primero partamos por lo básico las ondas P y las ondas S nosotros aquí tenemos un sismograma que está en sus tres componentes la componente Z la componente Norte y la componente Este del mismo sismograma que es detecta un terremoto ¿cuál es la onda P y la onda S? por supuesto la onda P es la primera porque es la que es la primaria y luego le llega la onda S ahora ¿por qué razón aquí la onda P y la S las observamos en las tres componentes? y no pasa eso de que solamente se observa en uno bueno la explicación de eso es justamente porque este sismograma está orientado con respecto al norte y con respecto al este por lo que la onda no le llega la onda sísmica no le llega la máxima amplitud en cada componente sino que está repartida en las tres esa es la razón por la que ocurre eso ahora bien si es que nosotros tomamos este sismogramo y hacemos un zoom al inicio donde llega la onda P vemos esto de aquí esto es el zoom de la onda P que tenemos nada y de repente como a los 25 segundos llega el primer impulso este primer impulso de la onda P es importantísimo para todos los terremotos ¿por qué? porque si es que es un impulso ustedes observan que para la componente Z es un impulso que baja y luego sube pero lo importante es que inicialmente bajó para la componente norte primero subió para la componente este primero bajó esto da información valiosa acerca de dónde está ubicado el terremoto con respecto a la fuente es muy importante les voy a mostrar un una un dibujito que hice en donde para que para que entiendan lo que les quiero decir aquí tenemos una dislocación estas flechas representan la dirección de movimiento que va a generarse con la dislocación del terremoto ese punto va a ser el epicentro el terremoto y estos triangulitos que rodean el epicentro son estaciones sísmicas nosotros imagínense que en vez de tener un semiespacio elástico o una corteza terrestre que propague las ondas sísmicas imagínense que en vez de eso tenemos resortes son resortes que van a estar pegaditos al epicentro entre el epicentro y cada estación si nosotros tenemos la dislocación en el epicentro nosotros podemos ver que se van a algunos resortes van a dilatarse y estos se van a comprimir los que se encuentran al lado superior izquierdo del hipocentro van a recibir una compresión por lo que la señal que va a llegar va a ser hacia arriba verso los que están al lado superior derecho van a recibir una compresión por lo que la señal que les va a llegar va a ser hacia abajo porque el instrumento va a ser tirado por el resort por lo que es lo mismo la onda sísmica la va a tironear hacia el epicentro pero curioso es cosa de ver cuál es la dirección de las flechas y lo que pasa en la zona inferior la que está debajo es que al contrario de lo que pasa arriba este sismograma que se encuentra en la parte inferior izquierda va a recibir una tensión va a recibir un el sismograma o sea el instrumento va a ser tironeado hacia el epicentro y el que se encuentra al lado derecho va a ser tirado en el lado opuesto al epicentro entonces lo primero que podemos asumir de este ejemplo chiquitito es de que siempre la primera llegada va a estar relacionada y esto es lo importante con dónde está ubicado el epicentro con respecto al sismograma o sea si es que ustedes están aquí ustedes solamente van a saber de que tuvieron si están en el lado superior izquierdo quiero decir solamente van a recibir un impulso hacia arriba por lo cual podrían estar en el lado superior izquierdo con respecto al epicentro o el inferior derecho los dos lados van a tener el mismo movimiento y va a ser lo contrario para los lados opuestos van a recibir esa tensión lo interesante es que si nosotros pusiéramos infinitos instrumentos en cada punto con respecto al epicentro veríamos que hay cuatro cuadrantes que están muy bien definidos hay dos que son diagonales que vas a tener un up vas a tener un primer impulso hacia arriba y dos que son opuestos que van a tener un down que van a tener un impulso hacia abajo y este del medio que está al lado izquierdo inicialmente no tiene nada porque está justo en un nodo está en un lado donde cambia el signo en esa zona el onda P no llega no llega con mucha energía no tiene mucha amplitud al llegar ahí y bueno la cosa es que a partir de esto se generan estas famosas pelotas de playa que ustedes las van a ver de aquí en adelante mucho que representan justamente esta geometría representan cuáles son los cuadrantes asociados a donde se encuentra alguien parado entonces volviendo a lo que estábamos lo que estábamos viendo aquí tenemos nosotros estamos en un sismograma y nosotros tenemos esta distribución tenemos un down para z tenemos un up para norte si tenemos un down para este entonces uno quisiera saber dónde se encuentra ubicado el terremoto con respecto a mi estación bueno ¿qué información podemos sacar de aquí? a ver quiero hacer un dibujito ¿cómo se hace el dibujito? aquí ya oye disculpa una pregunta respecto a los sismogramas ¿qué es lo que entregan? el sismograma representa entregan desplazamiento aceleración el sismograma representa la velocidad es que a ver lo que pasa es que existen tres cosas existe desplazamiento existen señales de desplazamiento que son entre que lo que entrega esa señal se llama GPS existen señales que te muestran velocidad cómo varía la velocidad en el gráfico que son los sismogramas y cambios de velocidad que son otros gráficos que se llaman acelerogramas estos son sismogramas los que estamos viendo ahora nos muestra cómo cómo cambia el desplazamiento con respecto al tiempo es velocidad ¿ok? bueno lo que les quería mostrar es que ya aquí bueno a ver aquí ya hemos dicho que inicialmente teníamos en Z teníamos la primera señal un down teníamos eso en la componente norte teníamos un up o sea tenemos esa señal inicial y la componente este lo siento por mi letra tan fe es que no es fácil de describir acá tenemos otro down esos son la primera señal que tenemos inicialmente imagínense que tenemos nuestro instrumento que está en el centro de este plano cartesiano o este intento de plano cartesiano aquí está mi instrumento aquí está el norte y aquí está el este ¿verdad? inicialmente tú no sabes dónde está el terremoto pero te llegó esta señal pero si es que hacia el norte tu componente hacia el norte el primer impulso es positivo te está diciendo de que el sismograma o sea el epicentro del terremoto se encontraría hacia el norte ¿por qué? porque la señal es positiva y hacia el este como tu primer impulso es negativo te está indicando que está opuesto hacia el este o sea que es una componente negativa o sea hacia el oeste con respecto a este eje por lo tanto el epicentro del terremoto estaría en este cuadrante en alguna zona de por aquí no sabemos bien dónde pero ya sabemos en dónde está apuntando o sea cada vez que ustedes ven un sismograma y ven la primera llegada de estas tres componentes ya pueden tener una idea de dónde se encuentra el la fuente el epicentro ahora ¿qué pasa con Z? ¿qué es lo que ocurre con Z? bueno en el caso de Chile nosotros tenemos una subducción que tiene una forma más o menos así ustedes pueden tener un instrumento en este lado de la subducción pueden tener otro instrumento en este otro lado de la subducción y en realidad en cualquier parte y una pregunta ¿el Z apunta hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba o sea no hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo ya bueno la cosa es que nosotros tenemos nuestro terremoto que ocurre en alguna parte del contacto en la zona de subducción vamos a tener que la placa de abajo se va a mover hacia aquí hasta acá y la de arriba se va a mover hacia arriba en un terremoto volviendo a nuestro dibujito que les había mostrado antes aquí yo representé por convención mi pelotita negra que hacia la la flechita voy a pintar negro y contra de la flechita voy a pintar blanco entonces mantengamos esa convención vamos a tener esta zona de arriba que va a ser negra y esta zona de abajo que va a ser blanca o sea que va a ser negra también esta es mi pelota de playa lo siento por el dibujo feo pero espero que se entienda con respecto a la vertical tú vas a tener ondas sísmicas que van a salir de todas direcciones en particular vas a tener una onda sísmica que va a salir desde aquí va a salir hacia acá aquí la dirección era esta por lo que el impulso que va a sentir esta estación va a ser hacia arriba aquí puede salir una onda en esta dirección por lo que el impulso que va a sentir esta estación va a ser hacia abajo y en realidad en cualquier lado donde tú te encuentres ubicado vas a sentir un impulso hacia arriba o hacia abajo lo interesante lo que te dice entonces la componente Z para el caso de una subducción es justamente en qué parte estás parado tú con respecto a la subducción por supuesto tú podrías estar mucho más lejos podrías estar por ejemplo acá y no sé pues esta onda viaja y llega hasta acá y te llega un impulso hacia arriba es la onda que se encuentra en la parte baja pero bueno estoy hablando de estarías a muchos miles de kilómetros para volver a sentir eso entonces tiene que haber para saber tú en qué parte del terremoto estás necesitarías primero entender cuál es la geometría de las fallas que se encuentran cerca tuyo porque puede ser todo o sea quien no conoces esta geometría difícilmente puedas saber dónde estás parado primero necesitas saber esa geometría y segundo bueno saber de que también qué distancia estarías tú con respecto a esa geometría porque a pesar de que estas dos estaciones reciben el primer impulso hacia arriba la distancia me hace pensar de que la onda que recibió este está mucho más cerca del epicentro y este estaría mucho más lejos bueno eso como como segunda cosita déjenme volver aquí bueno esto este ejercicio eso lo podemos hacer para cualquier terremoto como yo les digo ustedes pueden saber con respecto a qué parte del terremoto en el plano están parados y con respecto a la vertical también lo mismo pueden saber dónde están parados esta señal si la esta misma señal si es que el zoom corremos la ventana de zoom un poquito más a la derecha vemos de que de repente como a luz no la estamos viendo oh disculpa ¿qué pasó? estamos viendo el dibujo ya entonces ah de verdad es que esta cosa se sale yo tengo que volver a compartir de nuevo cada vez que se sale ¿ahora? ¿lo están viendo? ¿se ve? ya sismograma muy bien lo que yo les estaba diciendo es de que inicialmente aquí tenemos nuestra onda P que llega y la polaridad nos va a indicar dónde se encuentra el sismograma o sea dónde se encuentra el epicentro con respecto al sismograma por lo tanto si tenemos muchos sismogramas va a ser más fácil identificar dónde está el epicentro si es que nosotros nos movemos de la ventana de este zoom porque acuérdense de que este era el terremoto inicialmente le hicimos un zoom en la parte inicial nos movemos a la izquierda tenemos esto es decir tenemos una señal chiquitita y de repente como a los 36, 7, 8, 9 como a los 40 segundos hay un impulso más grande que aumenta este paquete de ondas y luego vuelve a disminuir esto es la onda S que siempre como les decía yo llegaba después de la P bueno aquí tenemos otro ejemplo de otro sismograma en sus tres componentes ahora en este caso la primera señal de la onda P son todos hacia arriba por lo tanto dónde en qué parte del cuadrante debería estar dónde está el epicentro con respecto a esta estación en el primer cuadrante muy bien claro en el primer cuadrante y como la Z da hacia arriba ahí ya depende de la geometría de la falla porque en el caso de Chile como es esta subducción que les dibujé recién podrían estar perfectamente justo arriba de la falla podría ser un terremoto que podría ser un sismo de subducción y de usted estar justo arriba de la falla o estar muy lejos de ella ¿por qué? porque la primera señal fue un impulso hacia arriba una cosa importante es que por lo general como les dije antes la onda P suele ser mucho más grande suele ser más grande en la componente vertical que las demás aquí tenemos otro último ejemplo aquí se ve la onda P que en Z va hacia abajo en norte va hacia abajo y en este va hacia abajo así que por defecto esto estaría en el cuadrante del suroeste ¿verdad? bueno perfecto bueno siguiendo con con esto alguien me preguntó de que cómo sabíamos cómo era el interior de la tierra con cómo sabíamos de que había manto, núcleo y toda esa cuestión bueno si es que nosotros tenemos un evento un terremoto que es registrado por distintas estaciones estas estaciones van a registrar distintas fases del terremoto es decir lo que quiero decir es que cuando llega cuando llega una onda P o una onda S y se encuentra con un cambio de medio por lo general lo que va a pasar es que se va a refractar o se va a reflejar y esa reflexión y refracción va a hacer que primero se desvíe y segundo cambie el tiempo en el cual llega a su destino ¿por qué? por el cambio de velocidad y el cambio de distancia por ejemplo todas estas ondas van a llegar aquí a esta estación que está a distancia regional como les dicen pero para llegar ahí una tuvo paso directo por la corteza superior otra se metió a la corteza inferior la corteza de abajo y hubo un cambio de velocidad por lo que se refractó y otras pasaron por entre medio y otras siguieron más abajo y luego volvieron todas esas reflexiones y reflexiones hacen un cambio de la velocidad por lo que cada una de esas ondas va a llegar en un momento distinto primero va a llegar la que le llamaron PG que es fase de corteza que es una onda directa y llega directo de la corteza y no pasa por ningún otro lado como no cambia dirección es la primera en llegar llega súper rapidito luego llega esta esta PB que es una fase una discontinuidad de la corteza luego llegaría un PN que sería fase de refracción bajo el mojo y así todas van a llegar en distintos momentos y el hecho que lleguen en distintos momentos es importante porque uno puede relacionar el tiempo que se demoraba en llegar y con la fase que está representando y con eso uno puede descubrir cómo es el interior de la Tierra justamente por esta esta comparación entre los tiempos de llegada y las distintas fases que van llegando de ondas P reflejadas y reflectadas aquí por ejemplo tenemos un un sismograma donde solamente vemos la desde la la P hasta la onda los rebotes de la onda S entonces tenemos la P directa esta PN luego tenemos una PG luego tenemos este SN este SG que son distintas reflexiones que ocurren dentro de la Tierra pero tienen la característica que ocurren a nivel regional ocurren a una distancia cercana como lo que se dice menor a 15 grados de distancia con respecto al epicentro del terremoto estas estaciones nos permiten estudiar cómo son las características de en profundidad de la Tierra cerca de la fuente y eso es interesante porque permite saber todo lo que hay debajo de la Tierra cerca de la fuente pero nosotros tenemos estaciones que están lejos sobre los 15 grados piensan que un grado son 111 kilómetros aproximadamente sobre los 15 grados del epicentro se empiezan a ver fases que llegan más profundo que no solo llegan hasta el mojo que recuerden el mojo es la discontinuidad que hay entre la litósfera y la astenosfera llegan ondas que llegan mucho más más lejos del terremoto van a llegar ondas que pasan por el mojo llegan al manto después llegan al núcleo interno al núcleo externo y salen de ahí y hacen lo que quieran las eventos las estaciones que están ubicadas en distancias telesísmicas muy lejos registran todas esas señales y con todas esas señales nosotros podemos compararlas y saber cómo es el interior de la Tierra eso es lo bonito de esta cosa entonces en este grafiquito tenemos nuestras tres componentes ahora ya no es norte este y vertical sino que es radial transversal y vertical es decir de que hicimos una rotación para concentrar la mayor cantidad de energía de forma lo más linealmente independiente posible entonces tenemos aquí estas mezclaturas raras como SKS SS SDIF SP PKKP etcétera y estas que son las las ondas las ondas superficiales aquí por cierto recuerden que yo dije que las ondas superficiales tienen un decaimiento más bajo más lento que las ondas de cuerpo aquí se observa eso estas son situaciones muy lejanas del epicentro y las ondas de cuerpo o sea estas S y estas P y estas reflexiones que hay entre medio son chiquititas con respecto a las ondas Riley y las ondas Love que están acá eso es por la distancia o sea esto es un simbograma típico telesísmico o de gran distancia mira aquí hay un diagrama que explica esto de cómo sabemos que el interior de la tierra tiene la forma que tiene y por qué es redonda y no es cuadrada o plana o lo que sea tenemos aquí un evento que ocurre en California y es registrado por todas estas estaciones que están entre los 0 grados hasta los 160 grados 170 grados con respecto al epicentro y aquí en este diagrama tenemos los sismogramas que se están distribuidos por distancia desde 0 hasta 180 y vemos cómo la onda P se va tardando cada vez más en llegar la onda S va teniendo un viaje más largo y después vienen todas las reflexiones y refracciones de todas las ondas primera cosa interesante que tienen que fijarse aquí la onda P y la onda S cada vez se separan más con la distancia ¿por qué? porque tienen distintas velocidades obvio no van a llegar a distintas distancias pero también se ven estos rebotes que hay entre la P y la S y luego llega esta onda superficial bueno al estudiar estos estos diagramas podemos entender cómo es la forma de la Tierra o mejor dicho el modelo de la Tierra es el que mejor explica estas observaciones el modelo de la Tierra como una naranja con capas bueno ustedes si ven este dibujito pueden ver que la onda P cuando está rozando el núcleo externo de repente como que desaparece y vuelve a aparecer varios grados después de hecho desde el epicentro con respecto al epicentro entre el 130 grados y el 145 hay lo que se llama una zona de sombra de la onda P lo que significa que matemáticamente teóricamente no debería haber onda P pero en este ejemplo que está aquí si se observa se observa onda P entonces ¿por qué? ¿por qué creen que está pasando eso? ¿alguien se le ocurre? ¿alguien ¿me van siguiendo chicos? chicos y chicas sí no entendí la pregunta mira hay una zona que se le llama zona de sombra zona de sombra de la onda P que quiere decir que en teoría no deberían haber ondas P a estas distancias ¿por qué? porque la onda P que salió con este ángulo no sé cuente tú con 100 grados de ángulo con respecto a la horizontal rozó el núcleo externo y siguió su camino pero la que salió con 101 grados del 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 epicentro de repente como que entra al núcleo externo y al entrar se desvía por el cambio de densidad el cambio de material y todo eso cambia su velocidad y ese desvío hace que se genere esta zona de sombra una zona donde no deberían haber ondas P pero se observan se van atenuando pero se observan entonces por eso les pregunto ¿por qué creen que eso pasa? o sea ¿por qué la realidad me muestra algo ligeramente distinto a lo que nos dice la teoría? ¿o cuál es la teoría? puede ser los rebotes de las que están un poco más al lado ¿o no? ¿a qué te refieres con rebotes? como por ejemplo las que están entre 60 y 90 que se desvían así ya no sé no pues que esas se van a demorar van a llegar porque piensa que van a rebotar y ese rebote va a ser no son directas las primeras que están acá son directas y esa zona de sombra es solo para las directas después sí se van a ensuciar y se van a ver cosas ¿alguien más? ¿alguien más? ¿por qué? que no necesariamente es como onda esférica esférica ah entonces es como que el núcleo no es necesariamente esférica ya interesante sí puede ser puede ser puede tener que ver con eso ¿rebotes con el núcleo también? quizás como que rebotan con el núcleo y se van a esa zona no no eso no porque piensa tú que para rebotar con el núcleo tuvieron que reflejarse difractarse tuvieron que entrar al núcleo de partida y eso hace que se demoren más no pueden llegar al tiro las primeras como te digo son directas por lo tanto son las primeras siempre en llegar no pueden son ondas que no se reflejan ni se refractan simplemente llegan al tirito bueno les doy una teoría cuando ustedes iluminan algo con una lámpara contra una pared si es que está muy cerca se va a ver muy nítida la sombra que se proyecta de 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 lo que están reflejando pero si ustedes alejan ese cuerpo no sé lo que sea un lápiz y se van alejando de la pared con su lámpara cada vez se va a ver más borroso el borde de la sombra ¿por qué pasa eso? porque cuando los rayos de de las ondas pasan por el borde como hay una hay unas ligeras reflexiones que se generan en el cambio de medio cambio de 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 material en el caso de la lámpara el lápiz el borde del lápiz genera que hayan pequeñas reflexiones que generan esa esa atenuación de la de la luminosidad de la lámpara y hacen que se mezcle la luz con la sombra bueno aquí pasa algo parecido aquí las ondas P cuando van viajando justo en el borde también tienen esa ligera ese ligero desvío que hace que algunas ondas P si no se 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 tengan una refracción pero sin entrar al medio al al sin entrar al medio donde cambian de material sino que se quedan en el mismo medio por lo tanto siguen su camino en línea recta solamente que se desvían un poquito pero al final llegan y siguen siendo directas esa es una explicación que se le puede dar a ese fenómeno bueno aquí en este diagrama muestro todas las los tipos de cómo podemos combinar cómo podemos combinar los distintos tipos de ondas que van rebotando vamos a llamar K mayúscula a la onda P que pasa al núcleo externo a ver aquí esta por ejemplo se llama PKP porque es una onda P que entró al núcleo externo PK y luego salió a la superficie así que vuelve a ser una P PKP esta I sería una onda P en el núcleo interno o sea lo mismo pero que se mete aquí a la a la onda al núcleo interno y sigue su camino P I PK I KP o sea bueno el punto es de que dependiendo de cuál sea la trayectoria que tenga cada onda le vamos a asignar una etiqueta distinta y la vamos a poder identificar en el sismograma estamos hablando recuerden de eventos telesísmicos estaciones que están lejos de la fuente oye una una pregunta por ejemplo la onda PPP eso como que siguiendo el el diagrama quiere decir que la onda P se va reflejando en la superficie terrestre va a tener una reflexión total la no claro o sea va va por el llega a la superficie y claro tiene una reflexión total así que que sigue su camino es lo que pasa con las ondas LOB recuerda tú que las ondas LOB se meten en esa capa entran llegan a la superficie tienen una reflexión total bajan al borde al límite entre las capas luego vuelven a subir y se quedan atrapadas lo mismo solamente que aquí solo hay una capa PPP PPP y podría ser PPP eternamente lo que tú quieras ¿alguna otra duda? ¿no? bueno sigamos chicos evento telesísmico bueno aquí ya esto esto es una pregunta para ustedes aquí tenemos un registro de un terremoto 8.0 en el norte de Perú que ocurrió el 2019 y fue registrado por una estación alemana a 90 grados de distancia de acuerdo con lo observado díganme ¿cuál creen ustedes que es la componente vertical? ¿a quién se le ocurre? a ver habíamos dicho de que había una componente en donde yo creo que puede ser un down ¿disculpa? ah no, no, no no estoy preguntando eso estoy preguntando simplemente ¿cuál ustedes creen que es la componente vertical? porque yo ni siquiera yo alcanzo a ver si es que está tapado por esa línea roja porque ¿cuál de estas tres? o sea hay una componente tangencial una longitudinal y una vertical aquí la pregunta es ¿cuál ustedes creen que es la vertical? ¿cuál es la vertical? ¿por qué? la del medio ¿por qué tú crees eso? porque es como la más denoada no sé como no no mira la yo les dije antes que la componente Z es donde la onda P se ve más grande ¿por qué? porque es donde suele llegar directa desde abajo y por lo general por debajo de la Tierra también los viajes el viaje al interior de la Tierra hace que llegue llegue hacia la vertical por lo tanto la onda o sea la componente vertical tiene que ser la que la amplitud de la P sea la más grande o sea la tercera eso es como deberían pensar eso y ahora les hago la siguiente pregunta ¿pueden ver y distinguir la onda Love y la Riley aquí? la onda como más grande o no? a ver voy a poner ¿dónde? ¿esta? sí ¿cuál sería? o sea es una a ver te voy a solar un poco ¿es una onda superficial? sí lo es efectivamente porque es grande ya dijimos que las grandes son las superficiales especialmente si está tan lejos como en Alemania con respecto a Perú ¿pero cuál tú crees que es? ¿de las dos? Riley o Love la Riley ¿por qué? porque la Riley se pone como movimiento como hacia arriba hacia abajo y si ese es como la componente Z debería ser como la que nos marca no sé sí sí está sí está bien está bien además también yo le agregaría algo más recuerda que la Riley está compuesta por la P y la SB y como ya dijimos que está la Z porque lleva la P más grande significa que aquí también tiene que haber una Riley porque la onda Riley está relacionada con la P ¿verdad? y con ese mismo razonamiento uno dice que la Riley también debería estar en otro componente porque es P y Sb falta la Sb metida ¿cómo distingo la Love si necesita una superficie como más dijiste que era más blanda? no ¿o que la onda Love necesita de una superficie especial? ah sí sí la Riley no necesita de un semi de una la Riley solo necesita un semiespacio no necesita capas pero mi pregunta es ¿la Love sé que está ahí o no sé si está? ya primero la Love es más rápida que la Riley está escrito en el PDF es más rápida más lenta que la S porque es 90% la velocidad de onda S pero es más rápida que la Riley y este azulito tiene que ser la S porque es el segundo impulso más importante no perdón esto de acá tiene que ser la S donde está el verde con el azul oscuro porque es el segundo impulso más importante luego de la P por lo tanto la Riley tiene que ser la que le sigue la Riley o la Love tienen que ser el tercer impulso tienen que ser los impulsos más grandes el de abajo que está aquí el del medio que está acá y el de arriba que está acá Love es más rápido que Riley es un poquito más rápido pero siempre más lento que la onda S por lo tanto llega antes así que esta tiene que ser la Love y por descarte Riley tiene que estar aquí y acá porque Riley está distribuida en el mismo componente que la P y la misma componente que la SB así que por tanto aquí está la SB y aquí está la SH ¿se entendió? Sí vale muchas gracias perfecto me alegro bueno aquí por ejemplo lo que les estoy marcando es las tres componentes de un sismograma H1 S2 bueno puede ser norte o sur o sea norte o oeste no lo sé pero Z es Z y estoy aquí marcando con colores donde están cada uno de los rebotes la P es la roja la PP es la naranja la S es la azul la SKS es la verde y llega un poquito antes y la SS es la se demora más en llegar que la SKS entonces ahí bueno con muchos de estos diagramas y juntando muchos sismogramas uno puede ver cómo es la el interior de la Tierra de hecho hay una rama de la sismología y la prospección que es la prospección sísmica que justo se dedica a eso es decir a partir de señales sísmicas encuentra estructuras dentro de la Tierra y puedes encontrar de todo gas agua puedes encontrar petróleo distintas capas de la Tierra como están compuestas geológicamente más profundo todo eso se puede hacer con estas señales analizando los tiempos de llegada de las ondas se van a acordar de eso después y finalmente creo que estamos cerca de terminar bueno aquí tenemos un ejercicio de cómo calcular el tiempo de viaje o sea la distancia que hay entre una estación y un terremoto o sea y un epicentro sobre los 200 kilómetros del epicentro se puede ya distinguir bien claro dónde está la P y la S en mi estación yo creo primero el primer impulso de la P y luego distingo el segundo impulso de la S y se pueden distinguir más o menos claro sobre los 200 kilómetros como sabemos a la velocidad en la que viaja la onda P y la onda S nosotros podemos calcular cuánto tarda una con respecto a la otra en llegar es decir si inicialmente llega la P y tres segundos después llega la S yo puedo asociar eso a una distancia con respecto a dónde está el epicentro con respecto de mí si se demora 20 segundos después yo puedo pensar que estoy más lejos la cosa es de que si es que restamos el tiempo de la el tiempo de llegada de la onda P y de la onda S menos un T0 que va a ser el tiempo absoluto de cuándo inicia el terremoto es decir si yo tengo mi tiempo en donde digo ya a las 5 de la tarde llegó la onda P y a las 5.10 o las 5.10 llegó la onda S y eso lo resto a un tiempo 0 que es el tiempo absoluto donde inició el terremoto yo puedo calcular la distancia de dónde está la estación con respecto al epicentro a cuántos kilómetros está eso se puede hacer y bueno aquí hay un ejercicio que ustedes lo pueden hacer puede salir de ejercicio en donde tenemos la P el tiempo de la P y tenemos aquí la S que es donde empieza este paquete de ondas y ustedes calculan el tiempo asociado al delta de cada uno ustedes pueden calcular a qué distancia están esa estación del epicentro la cosa es que cómo podemos encontrar el epicentro del terremoto si que nosotros ya sabemos que está a 10 kilómetros sabemos que está a 150 kilómetros sabemos que está a 200 kilómetros pero con esa información todavía no sabemos ubicarlo espacialmente bueno eso se hace con triangulación es decir si es que el sismógrafo 1 me dice que está a 200 kilómetros significa que hay todo un radio de 200 kilómetros donde podría estar si el sismógrafo 2 me dice que está a 6.000 kilómetros pero con 6.000 kilómetros significa que hay un radio de 6.000 kilómetros también donde puede estar el epicentro en cualquier parte de esos 6.000 kilómetros y lo mismo para el sismógrafo 3 por lo tanto la zona donde se intersectan es donde está el epicentro y eso damas y caballeros es la forma en la que detectamos y localizamos los terremotos para que ustedes lo entiendan de forma simple por supuesto se hace con cientos de estaciones así que necesitamos usar capacidad computacional para hacerlo y eso eso es con respecto a la clase espero que se haya entendido ¿tienen alguna duda chicos? chicas? no ya bueno que bueno si tienen alguna duda me pueden escribir me pueden escribir a mi correo no tengo ningún problema en responder dudas de hecho yo feliz lo otro una cosita antes que se vayan esto es súper importante que él acaba de subir la tarea hay unas cosas que les quería decir bien cortitas primero la tarea es tienen que entregarla en dos semanas más y entregarla significa que tienen que enviar un informe de lo que hicieron donde justifiquen por qué hicieron lo que hicieron y tercero tienen que pueden usar un programa pueden usar Excel o pueden usar un programa como Python o MATLAB para poder hacerla la tarea tiene dos partes la primera es que ustedes tienen que van a tener tienen un montón de ubicaciones de terremotos y van a tener que hacer un mapa en donde puedan visualizar espacialmente donde están ubicados los terremotos con respecto al norte al sur y a la profundidad al norte sur este oeste y la profundidad y van a tener que decir donde están los distintos tipos de terremotos cuáles son terremotos por ejemplo los los de corteza la intraplaca los 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 terremotos profundos van a tener que ubicarlos y segundo leyes empíricas lo que vimos al principio de la clase tienen datos para poder graficar la cantidad de réplicas con respecto al tiempo para un evento que aquí dice que es del Maule 2010 y Quique y Yapel 2014 2015 y tienen que hacer el ajuste de la ley de Omori que lo pueden hacer al ojo con las parámetros K y C o usando mínimos cuadrados y lo mismo para la ley Gutenberg-Richster van a tienen un catálogo de Iquique de muchos sismos que han ocurrido en Iquique con distintas magnitudes y tienen que representar los magnitudes de Iquique con respecto al número acumulado de sismos que hay con respecto a cada magnitud y aplicar la ley de Richter de Gutenberg-Richster y eso chicos y chicas ¿hay alguna duda? una pregunta este mapa que hay que hacer como de todos los terremotos que han habido tiene que ser como como estilo cuando uno en Python programaba para que te mostrara una ventana así o dibujado ah no 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 o sea es que esta tarea está dentro de una carpeta que viene con hartos archivos todos estos que están acá como verás lo que tienes que hacer es graficar estos archivos como siguiendo las instrucciones de la tarea está todo explicado ahí de cómo se tiene que hacer aquí por ejemplo centro de Chile te muestra cómo es la la fosa la forma de la fosa vas a tener que plotear esa forma de la fosa y vas a tener hay otro archivo que contiene cada uno de los terremotos asociado a una ubicación espacial a una latitud longitud y profundidad lo que tienes que hacer es graficarlos todos y poder visualizar ese gráfico de tal forma que podamos ver algo como como ese dibujo que les mostró Rogelio en la clase pasada donde se veía por un lado la subducción y por un lado tenías los terremotos intraplaca otro tenías los uprise otro tenías los profundos miren no necesitan hacer un dibujo con detalles de cómo es la subducción y todo eso los mismos la misma número de puntos que se va a crear con los epicentros con los terremotitos va a formar esa esas estructuras así que ustedes tienen que graficar eso y representarlo también hay otra pregunta donde les pide que representen la cantidad de terremotos que hay con respecto a la latitud y eso también les va a dar una información interesante acerca de la concentración de terremotos en cada zona por ejemplo donde están las lagunas sísmicas o la cantidad de réplicas que vienen después miren primero yo creo que tienen que leer la tarea y una vez que la lean y vean más o menos lo que tienen que hacer ahí les van a salir muchas dudas probablemente y yo con gusto les voy a ayudar a responder algunas dudas si es que si es que corresponde así que eso ¿alguna otra duda? bueno bueno eso era la clase espero que se haya entendido y y nada nos vemos para la próxima no sé no sé si Rogelio va a hacer la próxima clase o yo pero ahí estaremos en contacto y nos volveremos a ver así que muchas gracias vale muchas gracias que les vaya bien y éxito con su tarea traten de hacerla pronto no dejen la última hora adiós